Hola, soy Carlos Huerta, director ejecutivo de USMexfusion. USMexfusion apoya a instituciones de educación superior a internacionalizar sus campus de manera integral y formar egresados competentes a nivel global. Quiero invitar en este video a instituciones de educación superior, empresas, organizaciones y agencias gubernamentales a que se unan a la misión de USMexfusion a través de una membresía institucional. Voy a explicar brevemente los beneficios de la membresía. Los miembros hacen relaciones con instituciones de educación superior, empresas, agencias que pertenecen a nuestra comunidad. Los miembros también se dan a conocer a visitantes y entre miembros como entidades que apoyan la internacionalización integral de instituciones de educación superior con la finalidad de formar egresados globalmente competentes. Los miembros también usan la plataforma solo para miembros de USMexfusion y esta plataforma permite a los miembros hacer networking, a comunicarse, a establecer colaboraciones, a trabajar en equipos, etc. Los miembros también tienen un portafolio internacional e intercultural en la página de USMexfusion. En este caso, como ejemplo, es una institución de educación superior que ha agregado ya varios elementos a su portafolio y estos elementos son información relacionada con lo intercultural o internacional dentro de su institución. Los miembros también pueden agregar artículos sobre mejores prácticas en el campo de la internacionalización institucional. Aquí ya hay algunas categorías y los artículos pueden ser agregados desde las computadoras de los miembros. Los miembros también pueden agregar descuentos y cupones a la página de USMexfusion. Son descuentos y cupones en servicios o productos educativos que se ofrecen a miembros y a no miembros a través del sitio de USMexfusion. Como ejemplo, hay productos educativos, servicios educativos, programas de movilidad en línea, programas de movilidad física, etc. También los miembros pueden agregar a la página de USMexfusion sus eventos internacionales e interculturales y también miembros y no miembros utilizan la plataforma educativa en línea de USMexfusion que se llama USMexfusion Academy, en la que se ofrecen cursos de desarrollo profesional en el campo de la internacionalización institucional. Todas nuestras plataformas son responsivas, eso significa que se visualizan correctamente en computadoras de escritorio, tablets y teléfonos inteligentes. Entonces, como ya les comenté, desde sus computadoras los miembros pueden agregar toda esta información al sitio de USMexfusion. Espero que consideren unirse a la misión de USMexfusion a través de una membresía institucional. Si tienen preguntas, no duden en contactarnos a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos disponibles y muchas gracias.